DJ John, Jonathan DJ John, Jonathan DJ John, Jonathan DJ John, Jonathan Sé que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre me querré Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Y me había pegado aquí Y me había pegado aquí Y me había pegado aquí Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Es el que se muere por estar entre tus brazos Es el loco que sigue tus pasos Es el que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Solo yo, es el loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Amor Es medianoche ya Las doce veintiséis No puedo dejar de ver en mi sueño fiel Tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaran Me salgo a caminar Tratando de olvidar Tratando de olvidar Ni besarme como me besabas Ni besarme como me abrazabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaran No me hubieras dicho que me amabas Mi vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Ni mis amigos tan quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa y con su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque no sé que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Oh, 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 oh Escúchame, unas palabras, que ya no puedo soportar, aquí en el alma, siempre es difícil A tu corazón, pero es mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname, y toma esta flor aceptando mi error, en ella te entrego mi amor Y mi corazón, que un día marchó, lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo, ni lo quiero revivir, amor, por favor di que sí Si es difícil, a tu corazón, pero es mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname, y toma esta flor aceptando mi error, en ella te entrego mi amor Y mi corazón, que un día marchó, lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo, y lo quiero revivir, amor, por favor di que sí Perdóname, y toma esta flor aceptando mi error, en ella te entrego mi amor Y mi corazón, y mi corazón, que un día marchó, lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo, y lo quiero revivir, amor, por favor di que sí Te amo, y lo siento, que un día marchó, lo descubrí, pues no dejo de pensar en ti Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Pensaba encontrarte hoy feliz Feliz, 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 qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor Qué pasión Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Y no sabes qué decir Quién no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor Te encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació Se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Besos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació Y se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Besos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Es el día y es la noche Es el día y es la noche Mi pequeño amor Una vez le confesé Mi amor Mi amor Entonces ella dijo que me amaba A mi también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Antes? Antes Haces igual Que ayer los dos Y con calor Hecha a mirar Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor Mi amor Entonces ella dijo que me amaba A mi también A mi amor Y a mi amor Calor Calor Ella mira Na 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 Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Oh oh ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo Volvemos a Na 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 Haces igual Que ayer los dos Na 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 Y con calor Hecha a mirar Na 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 Vivo solo por tu amor Tengo terminada la barca Está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia Sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Hace mucha frisa Hace mucha frisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no queda nada Ya no queda nada En el mundo Que nos haga dudarlo Para conservar el amor Es mejor marchar No nos hace falta No nos hace falta La gente Ni vivir a su lado Tómame la mano Duerme Y no lo pienses Más Es mejor Que te pueda Tómame la mano No nos hace falta Abriendo camino Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino Hace mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Cuando me miras con esa sonrisa, mezcla de niña traviesa y mujer atrapida Cuando me miras con esa sonrisa, mezcla de niña traviesa y mujer atrapida Cuando se asomen tus ojos ese brillo extraño, mientras que con esa risa te muerdes los labios Niña y mujer Déjate querer Cuando me besas y después te alejas Me haces levantar el vuelo y después me frenas Cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer 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 Tu sonrisa me tiera a tus pies Tu mirada de niña y mujer Sé que puedo hacer Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Yeah Cuando me besas y después te alejas Me haces levantar el vuelo y después me frenas Oh no Cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Yeah Luna, mujer 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 Luna, viejo Mira, acá Luna, mujer Luna, mujer Yo no conocía tan mágica sensación, hoy sé que te amo. Si, poco a poco yo, te fui adorando, hoy sé que te amo. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo, te fui adorando, alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo, te fui adorando, hoy mi alma y mi corazón son para ti. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que... Respiro yo, tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo, te fui adorando, alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo, te fui adorando, hoy mi alma y mi corazón son para ti. Y poco a poco yo, te fui adorando, hoy mi alma y mi corazón son para ti. Preguntando por ti, me di cuenta de todo, que aún me quieres, que aún me quieres. Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, que lloras, lloras por mí. Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor. Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios que te quiero ver, te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides, si quiero volver. Música 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 Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida. Música 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 Música